hola qué tal amigos nuevamente los saludos para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo informativo o de un truco para ganar varios millones de monedas ya sea como tú lo quieras ver como ya lo viste de la miniatura del vídeo qué hacer con esos jugadores intransferibles que la mayoría de nosotros tenemos y bastantes hay unos que si te sirven hay otros que no te sirven por ejemplo a mí este hernández desde que lo dieron en él en el book de los autos pues ahí lo tengo está por la banda izquierda y no jamás lo quito pero de ahí en más no por ejemplo este benzema a veces lo uso de titular a veces de de banca y a veces ni lo uso este ronaldo si me sirve el gordo nazario pero de ahí en más mira todos estos todos estos realmente realmente no me sirven mucho que digamos claro no todos no no todos por ejemplo mira este donovan este par jinsu nos pueden servir para intercambios que intercambios pues estos mira viajeroico por ejemplo para un 111 a no 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 pero también equivocando aquí es más bien para un 112 mira ahí tengo los donovan y ya ya toré y aquí ya podría ser un intercambio y podría al ganar algunos millones pero los intransferibles mira vamos a intercambio vamos a fundación y fíjate hay aquí 333 categorías se puede decir pero estas tres primeras la que dice que te dan 117 a un millón 400 la de 810 a 9 millones 400 y el de 4 millones 950 hasta 22 millones de monedas esas tres categorías para sirven para jugadores intransferibles que que a estas alturas del juego tal vez ya no los vas a ocupar mira bueno pero antes de perseguir con el vídeo quiero mandar saludos a todos esos chavales todos esos chavales que día con día vídeo tras vídeo comentan y dejan su comentario perdón y dejan su poderoso me gusta todos ellos de sudamérica centroamérica parte de europa y de aquí mismo de méxico gracias por su apoyo y saludos a todos ustedes claro que sí si tú quieres salir en el próximo vídeo ya sabes qué hacer dejar tu comentario y poderoso me gusta y ya sabes si quieres estar participando semana tras semana en sorteos de cara versus cara donde los regalos son nada más y nada menos que sobre de fifa points con 2500 para segundo y tercer lugar y primer lugar un sobre de 5000 fifa points o un pase estelar únete al grupo de whatsapp está en la descripción del vídeo y también si quieres participar en el sorteo de pases estelares hay que seguir al patrocinador de los regalos en instagram y claro también el instagram del canal siguiendo estas dos cuentas puedes participar en el sorteo de dos pases estelares que ya estamos a nada absolutamente nada porque es al llegar a 500 seguidores la el patrocinadora el patrocinador y yo yo ya llegué a los 500 el patrocinador está a unos pocos pues nada amigos ahora sí te digo entonces mira estos tres estos tres primeros segmentos son para jugadores intransferibles y mira fíjate bien por ejemplo vamos a darle a ese carrer 117 claro no no la mayoría de las veces nos van a dar lo mínimo aquí mira aquí ya no salieron varios tenemos varios opciones por ejemplo vamos a darle a ese canal es que intransferible 810 nuevamente lo mínimo por ejemplo ese agua en que ya no lo vamos a ocupar para nada 810 y vélez sumando vélez sumado tú vas a decir ayer pero mira esto ya sí que nunca nos sirvió para nada ya 810 el muertazo este de slatan ibrahimovic 810 estos de viaje heroico no les estoy dando por si más adelante los ocupo mario hermoso 810 yo te recomiendo que no gastes todos porque porque tal vez en un futuro pues podemos ocupar algo mira aquí el último que va a gastar es este aldo alda suari que seguramente me va a volver a salir 810 y mira vamos con el último que afecta jugadores nada más de 110 creo que tengo uno a mira si tengo a saca y a dama traor pues vamos con ese saca que mínimo vamos a recibir cuatro millones 950 vuelvo a repetir todos estos son intransferibles mira mira bueno cuidado cuidado 12 millones de monedas ya viste es de combino nos tocó digamos que algo regular son no nos tocó lo mínimo que son casi 5 millones no tocó lo máximo que son 12 millones nos tocó algo intermedio 12 millones 375 mil monedas igual voy a este a dama traor es cuestión nada más de pa de intercambiar los pases digo perdón los rangos pero pues aquí en el cambio ahorita los ramos bueno bueno y ver a carabaskelia bueno carabaskelia no me agrada mucho de extremo izquierdo bueno igual más adelante hacer intercambio yo si te recomiendo no hagas todos los intercambios porque a lo mejor este evento de titán de trofeo prácticamente es el último y ahora más falta un evento que es el que conecta a la versión esta fifa mobile 23 a la de fc mobile 24 que te van a dar jugadores medios digamos que te van a dar aquí jugadores de g rele alto pero ya cuando comience la nueva temporada te van a dar jugadores mismos jugadores pero con un g rele más bajo el último evento de este temporada de última última temporada con el nombre fifa mobile así que prácticamente es el último no creo que los ocupen muchos pero igual o sea por ejemplo no les no des de intercambio los de viaje heroico a lo mejor algunos todos algunos de los nuevos de esos de 110 sobre todos los otros pues prácticamente ya no los ocuparemos y pues mira vas a poder ganar algunas monedas y obviamente a lo mejor ganas más que yo porque yo siempre tengo muy mala suerte pues nada quería hacer ahorita el de adama traoré pero no no encontré a quien pasa de los los rangos tal vez ese carabasquelia pero es más creo que me gusta más par jinsún imagínense que será bueno a mí carabasquelia fue el que me tocó ahora bueno amigos por el momento es todo espero te haya servido el vídeo dejes tu comentario tu me gusta y agradecerte gracias a ti única y exclusivamente ti y única y exclusivamente a ti el canal sigue creciendo si no sabes que son los los partidos jbe o jce y no sabes cuáles son los torneos que te dice el evento de los titanes de trofeo que hay que ganar este mira para cumplir las misiones para que nos que nos den a daglish un vídeo que estuviese en las horas te va a ayudar mira esta te va a ayudar 100% asegurado por si lo quieres buscar en el canal o tal vez aquí te aparecen las sugerencias a un lado de este vídeo pues nada gracias por tu atención no me queda otra nada más que decirte que comas frutas y verduras ores y hasta la próxima